¿Estás atascado en el juego? ¿Quieres subir de nivel o dificultad? ¿Quieres dominar a la perfección en el juego? Pues hoy te traigo un vídeo para ayudarte a esto y muchas cosas más. Vengo a guiarte por el camino, para que todo lo hagas de la mejor forma posible y no pierdas mucho el tiempo. O peor aún, quedes atascado en un punto del juego casi que no puedas avanzar, arruinando así tu experiencia y diversión en este juego. Dicho todo esto, dentro intro. Hola gente, tenemos nuevo vídeo y esta vez es una guía que quizás debía haber traído hace tiempo. Cuando empezamos cualquier juego, solemos estar algo despistados y más en juegos como este que podemos avanzar de diferentes maneras. Sabrás qué misiones hacer primero, dónde encontrar a los comerciantes que tan importantes son para el avance en el juego. Además, activar misiones ocultas y muchas cosas más. Al tener tantas misiones donde elegir y tantas cosas que hacer, podemos no saber bien en el orden en el que debemos hacerlas. Lo que puede frenar nuestro avance o que llega un momento en el que nos quedemos bloqueados sin poder avanzar. Y eso puede hacer que perdamos el interés por el juego llegando a abandonarlo. El motivo de traer esta guía ahora es que veo que sigue llegando gente nueva al canal que está empezando este maravilloso juego. Y algunos están algo perdidos, así que espero que esto te sirva para los más nuevos y también los que ya llevamos tiempo. Empezamos en la misión tutorial Costa Calamar. Aquí aprenderemos a ablandir la espada, usar el arco, como usar artefactos y activar botones. Debemos avanzar hasta llegar a la mesa de piedra, que será el final de la misión. Ahora aparecemos en lo que será nuestro campamento, el cual de momento está muy vacío, pero a poco a poco iremos llenándolo. En principio tenemos el camino a la torre, que ya hablaremos de ella. Nuestro casa refugio, el tótem de pase de aventura y la mesa de piedra, de la cual accederemos al mapa de misiones. Algunas misiones están activas desde el principio, junto a la torre, que también podremos acceder a ella directamente. Otras estarán desbloqueadas y para desbloquearla tendremos que terminar otras que están activas. También tenemos misiones secretas, las cuales hay que desbloquear encontrando un mapa secreto en misiones ya activas. Luego tenemos las pruebas diarias, que son estos iconos verdes, las cuales son como misiones normales, pero con unos modificadores a favor o en contra del héroe, haciendo de las más difíciles, pero donde también encontraremos mejores recompensas. Solo tendremos dos por día en cada dificultad, pero si además tenemos algún DLC, ahí también habrá una misión diaria por DLC. Por último tenemos las cacerías de antiguos, que están bloqueadas, y para acceder a ellas debemos completar cualquier misión en nivel 5. Sea cual sea, con completar un rato se abrirán las puertas de la cueva ubicada en el encampamento, dando paso ahora sí a jugar cacerías. Luego hablaremos de ellas. Antes de entrar cada misión hay que fijarse en nuestro poder y el poder recomendado de esa misión. Debemos elegir un poder lo más igualado del nuestro, intentando elegir un poder un poco más por encima del nuestro, pero sin pasarnos, ya que si el poder de la misión es mucho más alto, nos costará superarlo, o incluso puede que no llegamos a terminarla. Y si por el contrario es mucho más bajo, la misión será solo un paseo. También debemos de saber que a mayor dificultad, mejor será la recompensa, así que poco a poco vuestro poder irá mejorando gracias a estos nuevos objetos. Hay misiones marcadas con esta casita o puestos. En estas misiones encontraremos a los comerciantes del campamento, uno por misión. Tendremos que salvarlos para que luego aparezcan en el campamento, y poder usarlos para comprar objetos, mejorarlos o intercambiarlos. Como dije antes, iremos haciendo misión por misión aumentando poco a poco nuestro poder, encontrando nuevo equipamiento, pero por el momento en dificultad predeterminada. También podremos ir alternando misiones con jugar la torre o cacerías, así también aprendirse a saber que unos objetos son mejores que otros, y que encantamientos merece la pena poner o no según el objeto. En el mapa hay misiones marcadas con este icono. Esto significa que tenemos un vol final en esa misión. Deberemos acabar con todos hasta llegar a Pinóculo Vosiliana, donde encontraremos al Archimaldiano, el creador de todo este desastre. Una vez acabamos con él, habremos completado el juego en modo predeterminado, y con ello habilitado el modo aventura, donde los enemigos son más fuertes, pero las recompensas son mejores y de mayor poder. Recordate que tenemos héroe de Discord. Allí encontrarás con quien jugar, podrás traer objetos o incluso jugar misiones que no tienes, así que únete. Recordate que éste activa también la opción miembros, por si quieres apoyar más en el canal. Con ello conseguirás ventajas únicas. Pásate y échale un vistazo. Ahora ya se habrá bajado el puente y podremos entrar al castillo que oculta un gran secreto, el acceso a una cueva con cofre de sidiana y el mapa de un nivel secreto. Ahora es el turno de desbloquear el nivel secreto de las champivacas, y para ello debemos reunir las 9 runas, las cuales están repartidas por misiones en zonas secretas. Te dejaré una guía para que sepas cómo y dónde conseguirlas. Una vez las tenemos, ya podemos volver al castillo y desbloquear la misión secreta. Ahora la misión secreta ya está activa, así que podemos ir a por la monstruosidad de champivacas. Este nivel es ideal para el farmeo de experiencia y esmeraldas. Es un nivel difícil al principio, pero pronto te harás con él. Volviendo a cacerías como comenté antes, a partir de ahora intenta no desencantar tus objetos, porque juntando 4 objetos diferentes, un arma, una armadura, un arco o una ballesta y un artefacto, si entre todos ellos suman un poder de 100, podremos hacer una ofrenda y hacer una misión donde podrás tener mejores recompensas. Por aquí te dejo un vídeo explicando cómo sacarle el mayor partido a tus objetos en esta misión. Ahora toca seguir haciendo misiones y subiendo de poder. Para ello repetiremos las misiones, que habrán cambiado tanto en el camino a seguir como la cantidad y la variedad de enemigos, y todo ello para conseguir obtener el poder suficiente y así enfrentarnos de nuevo a la chimedreano para subir a dificultad Apocalipsis. Una vez en la dificultad más alta, podremos seguir subiendo dificultad con normalidad hasta Apocalipsis más 6. A partir de ahí, iremos desbloqueando de 3 en 3 la dificultad, más 9, más 12, más 15, así hasta más 25, y para eso tenemos que eliminar a un número determinado de boss cada vez mayor. Una vez llegamos a Apocalipsis más 25, estaremos en la dificultad más alta conocida hasta ahora en el juego. A todo esto que os digo, también podemos sumarle el contenido de los DLCs, que no los nombre porque a ser un contenido de pago es algo que no todos los jugadores pueden acceder, pero si los tenéis, simplemente bastará con alternar misiones entre los DLCs que tengáis y el juego a base. Los DLCs tienen nuevos biomas, objetos únicos por cada DLC y jefes finales propios, así que si tenéis la posibilidad de haceros con alguno o con todos, disfrutaréis aún más de este gran juego. Esta es una guía básica de cómo creo que debemos jugarlo, para poder sacarle el máximo partido del juego y disfrutar así de una buena experiencia, sufriendo lo menos posible. Ahora decirte que si te ha gustado el vídeo y te ha servido de ayuda, le des a like, te suscribas si no lo estás y activa la campanita para no perderte más contenido de este juego. También puedes irme en Twitch, allí haré directos regalando mi inventario, así que si quieres algo, sígueme. Turno ahora de mandar saludos a los 10 últimos compas que dejaron un comentario en el vídeo anterior. Por aquí tenéis sus mensajes. Muchas gracias banda por dante apoyo. Por aquí te dejo un vídeo con las armas que te ayudarán a subir dificultad. También te dejo otro para conseguir experiencia mucho más rápido. Pues gente, eso es todo. Sin nada más que añadir, me despido. Un saludo y chao.